La iniciativa pretende tener impacto en integrantes de combos delincuenciales de los barrios Moravia, Robledo, Altavista, Castilla y la Comuna 13 de Medellín, así como en Itagüí y Bello, para buscar cambiar el proyecto de vida de los jóvenes a través de capacitación laboral y espiritual. Los acompañamos, hacemos un diagnóstico rápido participativo, luego con los mismos jóvenes, los líderes empezamos a ofrecerles este componente donde ellos van descubriendo la importancia para tener una alternativa en su existencia. El proyecto ya ajusta un año y se espera que los primeros 250 jóvenes abandonen las armas en los próximos meses, por lo que la iglesia hizo nuevamente un llamado de la empresa privada para que emplee a esta población. Que quitemos el estigma, la etiqueta a esta juventud de estas comunas. Son jóvenes que de verdad merecen la oportunidad y ese es el gran llamado para que ya nosotros mostrando en un año los frutos de ver personas que quieren salir, que ellos dicen, padre, necesitamos una mano amiga de mil, que uno me diga, padre, no voy a matar, no voy a delinquir, ya esto es una bendición. Debido a la campaña Soy Capaz que inició hoy en el país, el religioso insistió en que se debe renunciar a la venganza y pasar al camino de la reconciliación para lograr en poco tiempo una paz definitiva.